Así que bueno, vamos a ver si la tengo a Delfi. ¿Está Delfina Collazo en línea? Hola, Macu. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Delfina? Bien, ¿todo bien vos? Bien, por suerte. Bueno, el otro día, caminando por Bada, Buenos Aires, directo de artista, una cosa así es. Sí, exacto. Encontré tu stand, y la verdad que es muy interesante. Ahí contame un poquito de lo que presentaste, y después vamos a ver un poco cómo te preparaste para todo eso. Dale. Bueno, gracias, Macu, primero por invitarme al programa, un honor, estoy recontenta. Qué bueno, qué bueno. Lo que presenté en Bada es presentar algunas cosas nuevas. Yo trabajo con cerámica esmaltada sobre lienzo, por lo general. Hago un poco de escultura también, pero bueno, eso, hago piezas de cerámica que hago todo a mano. No uso moldes ni herramientas, uso como que casi que únicamente mis dedos, y con eso doy la textura. Y hago unas, a veces la gente me dice que parecen piedras, es un poco difícil de explicar y que se lo visualicen sin ver una foto, pero son como mosaiquitos de cerámica que hago todos a mano, y después voy pegando en un lienzo para hacer una composición. ¿Y de dónde viene la cerámica y esa pasión que tenés por trabajar en la cerámica? Yo trabajo con cerámica hace muchos años, empecé como hobby, iba a clase de torno y siempre me encantó, siempre me pareció un material fascinante. Yo soy diseñadora industrial de profesión. Te quería preguntar sobre eso, sí, porque sabía que habías estudiado otra cosa y después íbamos a hablar sobre eso. Pero contame eso de la cerámica, inclusive contame sobre el material cerámica. Sí. Bueno, me encontré con el material así, por eso te decía que soy diseñadora en la facu, haciendo un proyecto que hice una vaporiera de cerámica y ahí fue como que mi gran encuentro con mi gran amor que es la cerámica. Y no me pude despegar más, la verdad. Es un material que me encanta, que nunca deja de sorprenderme, que nos vuelve como humildes todo el tiempo porque cada vez que uno piensa que lo domina, haces una pieza enorme, te haces el canchero y se te explota en el horno. Es como que hay que trabajar mucho la paciencia y sorprenderse porque nunca todo sale exactamente como queremos. Así que esa parte también me encanta y es como metafórica también en el material. ¿Y qué es el material? ¿De qué color es la cerámica? Porque vos la espantás. Pero originalmente, ¿qué colores tiene? Bueno, hay diferentes. La cerámica es barro, es tierra. Y dependiendo de dónde se extraiga y dependiendo de los componentes que tenga esa tierra, ese barro, es de diferentes colores. Yo uso pasta de baja, se llama, que es una pasta que cuando está cruda es color gris. Cuando se cuece por primera vez es como un color blancuzco y después es malta y eso es lo que le da el color. Pero hay tierras marrones, negras, naranjas, claritas, es como que ahí depende de dónde se extraiga. Claro, porque vos respetás esos colores porque en las obras tuyas están de distintos colores. Hay blancas, hay marrones, hay, no sé, distintos colores. Vos cuando haces el trabajo de esa cerámica o de ese barro, como le llamaste, le respetás eso. O sea, le tenés que respetar ese color nada más que vos lo esmaltás. Claro, esmaltarlo sería como pintarlo, ponerle, darle color. Y nada, el esmalte en la cerámica es un mundo gigante y súper complejo. Pero sí, hay miles de colores, hay esmaltes que se pueden comprar como de manera comercial, tipo compras azul o también hay mucha gente que hace sus propios esmaltes, los formula. La cerámica, particularmente el esmaltado, tiene como mucho de química y física. Así que nada, es un mundo muy extenso. ¿Te mirás en otros artistas que trabajan cerámica de Argentina o del mundo o cómo es eso? Sí, la verdad que sí, mucho. O sea, ahora soy malísima con los nombres y ahora es obvio que no se me va a ocurrir ninguno, pero me nutro muchísimo de ceramistas y también me inspira muchísimo la gente que trabaja con madera. Hay un artista en madera especialmente que me inspira mucho que se llama Ariel Alasco, que es de Estados Unidos. Pero la gente que talla en madera es como algo que me fascina y es algo que también trato de llevar a la textura de mis piezas que como que parezcan diferentes y que parezcan otros materiales. Entonces, la manera en que tratan las superficies es algo que como que me hipnotiza. Claro. Bueno, pará, el otro día tenías un artista, ¿no? Sara, tu amiga, la artista que tenías enfrente, trabaja con madera también. Sí, Sara Santa María. Y algunas cosas, ¿no? Es una genia, somos re amigas. Yo siempre digo que de las cosas más lindas que me trajo ser artista fue la gente que estoy conociendo en el camino. Y Sarita es una amiga que es un amor y siempre fue súper generosa conmigo. Y es una genia, ella trabaja con varillas de campo. Miren su obra porque es una capa, la tenés que traer al programa. ¿Cómo se llama, Sara? Santa Marina. Santa Marina, para que la gente lo entienda. A ver, ¿estudiaste? ¿Qué estudiaste cuando terminaste el secundario? ¿Después qué fuiste a estudiar? Estudié diseño industrial en la UADE, que fue una carrera que amé. A mí me gusta mucho trabajar con las manos y diseño industrial fue como una... Yo odiaba, era un queso como con toda la parte de hacer renders, dibujar en la compu, odiaba todo eso. Pero vosotros me decían, tenés que ponerte a hacer una maqueta, era lo mejor que me iba a pasar. Pasaba horas y horas y horas y nada, es lo que más disfruto. Y eso era como lo que yo más batallaba de la profesión, que no me gustaba, que es como en un mundo tan tecnológico. No ser tan ducho con la parte, digamos, como computadora, renders y esa parte, era como muy contradictorio. Que aparte, perdón, el rendering es muy importante para el artista porque es como que lo vendés, ¿no? O sea, decir, te quieren comprar una obra o algo, vos tenés que hacer todo eso. Es como que ya la tenés puesta en tu casa antes de tenerla, en este caso hablando de arte, ¿no? Sí, eso yo lo hago mucho. Cuando alguien quiere o está indeciso, como qué tamaño quiere, no sé qué. Les digo siempre que me mandan una foto de la pared donde quieren que vaya y les mando diferentes opciones. Pero yo me refería más como a la parte de diseño industrial como dibujo en CAD y como toda esa parte más compleja que a mí me encantaba. Y nada, como que de a poco fui como observando eso y observando que era lo que de verdad me gustaba y tratando de encontrar como una profesión que se acercara más a eso. Yo trabajé de diseño industrial en un estudio, en un astillero, como que tuve bastante experiencia ahí. Y después a los seis años, me parece, me fui a hacer un máster a Nueva York, a Parsons, de diseño industrial. Pero como que me fui siempre, como que ahí ya sabía que lo miro en la cerámica y como que todos me decían, bueno, hay que hacer tal cosa. Y la típica, no sé, proyectos de diseño industrial, hay que hacer una familia de productos. Yo le decía, bueno, dale, pero lo voy a hacer en cerámica. Y ellos me daban libertad de hacer lo que yo quisiera. Entonces como que todos los proyectos yo trataba de llevarlos a aprender, aprender más técnica, aprender cosas nuevas. Qué sé yo, aprendí molde, aprendí esmaltes raros. Nada, no sé, fue súper enriquecedor. Y ahí como que fue donde me di cuenta que era lo que quería hacer, que era como un camino más de artista y no tan de diseñador como... Claro, te fuiste a hacer un curso de diseñadora industrial y aplicabas más la técnica artística que otras cosas, ¿no? O sea, generabas esa experiencia y la volcabas en otra cosa. Sí, re. Sí, me interesa mucho a mí como el... Siempre me gustó mucho el arte y siempre como que hice cursitos de mil cosas. Pero como que ahora en el máster como fue un poco más teórico sobre encontrar como el punto de vínculo entre el diseño y el arte. Y en la cerámica también en este caso. Que tiene como muchos puntos en común y puntos de encuentro que para mí es como súper fascinante. Y nada, estudié mucho sobre eso y eso definió un poco mi camino hasta ahora. Delfina, ¿tenés antecedentes en la familia de artistas? Porque tu mamá es decoradora, ¿no? Sí. Pero digamos, otros... Bueno, ahí es cercano, ¿no? Cercano. Sí, mi mamá es diseñadora de interiores y nada, con ella también. Diseñadora de interiores, perdón, yo dije decoradora, perdón. Bueno, sí, no pasa nada, es lo mismo. Bueno, nada, como, o sea, no es artista, pero como que desde re chica mamé el, qué sé yo, como un gusto. Mi mamá es muy estética y su casa siempre es impecable y como me enseñó mucho de telas y colores y nada, ella fue mi gran maestra. No es artista, pero tiene como un ojo muy particular. Y no, y anterior tenía un bisabuelo que tallaba en madera y por ahí, ahí me quedó como algo. Ah, ah, ah. Que vino por ahí. O sea, no, tenía otra profesión, pero hay un montón de estatuitas en mi familia de cosas que hizo él. Así que alguna beta por ahí, seguro que hay. ¿Cómo hace un artista así para vivir del arte? ¿Cuál es el camino, digamos? Vos estás en exposiciones, fuiste a Miami, estás acá en Palermo, estuviste la semana pasada, desarmaste todo y volviste a armar todo porque ahora vas a estar en puro diseño que empezó, perdón, el viernes. O sea, con lo cual estás muy activa y, bueno, todo eso lleva energía y lleva dinero. Muy, muy, sí. Qué sé yo, es una pregunta que yo también me hago, si te soy sincera. O sea, la gran respuesta es, primero que hoy en día las redes sociales, la verdad, facilitan mucho a muchas cosas porque uno es capaz de llegar a gente a la cual hace 20 años no llegabas ni ahí, no veía tu obra. Total, sí, sí, sí. Lo que hay que lograr es que se vea tu obra, la verdad. Y una de las maneras más fáciles y más baratas es redes sociales y después, nada, como que como artista, depende mucho uno como quiere ir formando su carrera, si quiere ser como más artista comercial o más artista de galería, más artista de museo, uno como va definiendo. Pero, sí, lo importante es mostrar y cada vez que yo, el año pasado, después de Bada, como que la verdad que mi carrera cambió un montón y empecé a vender mucho más. Y ahora, bueno, después de este año que se puso en Miami, eso también, como que fue la salida de Argentina. Ahora me vas a contar sobre eso, pero, por ejemplo, hay artistas que ya están, uno de ellos muy amigo mío, que ya están como impuestos, como es Milo Lockett, que le dan mucha bola a lo que dijiste vos a las redes, pero también a Milo le gusta participar mucho. En Bada el otro día, por ejemplo, estaba y es uno de los impulsores de esa muestra. Sí, sí, Milo se ven de todo. Sí, es estar, es estar, hay que estar, es mucho como, es una profesión que, no sé si desgraciadamente, o tiene de bueno también, que hay mucho de conexiones, y conocer gente, y mostrar tu obra, y mostrársela a alguien, y que ese alguien le cuente a otro, es como que hay que estar, hay que salir, o sea, nadie va a ver tu obra si está en tu taller, escondida, jugando polvo. Hay que lograr mostrarlo, y de la manera que uno pueda. Claro, ¿y dónde estuviste en Miami, qué repercusión tuviste? En Miami estuve en la Galería Sur, con los chicos tienen galería, tienen acá en Buenos Aires, en Miami, en New York, en Madrid y en Berlín. Ah, ¿son argentinos ellos? Son argentinos, sí, son argentinos que se fueron expandiendo para afuera. Nada, yo los conozco hace relativamente poco, pero les tengo muchísimo cariño. Fue mi primer gran muestra en el exterior, y la verdad que fue una experiencia increíble. ¿Cuántas obras llevaste? Un montón, Macu, llevé como 14 cuadros, y como 6 esculturas. No, hice un solo show, y nada, tuvo mucha repercusión también, porque justo hay un programa de la ciudad que se llama Conexión Buenos Aires-Miami, ya hicieron Buenos Aires-Madrid también, que su objetivo es como ir y mostrar gente que esté haciendo cosas en esta ciudad. Y tuve la suerte de que mi muestra cayó justo en este programa y en esta fecha, y nada, eso logró que tuviera como muchísima repercusión en medios, salí como en Infobad, en Clarín, en Hola TV, miré muchísima gente. Aparte agarraste Miami-Messi. O sea, agarré un Miami-Messi, tal cual. O sea, fue el mismo fin de semana que Messi hizo como ese gran show, que, no sé si fue el primer partido o en la cancha, no recuerdo. Sí, 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 el primer partido del día, claro, cuando lo presentaron que llovía, y después el primer partido que ganó. Sí, así que sí, fue como un momento furor Miami, tuve como mucha suerte de que pasaron muchas cosas al mismo tiempo. Claro, claro. Bueno, hoy, Puro Diseño, estás en Puro Diseño, ¿cómo viene de ahora estos días y después en adelante? Aparte, tu vida privada cambió mucho porque te casaste el año pasado, tu marido, Gonza, también es diseñador industrial, también, ¿no? No, no, nada que ver. Él trabaja en un laboratorio, trabaja en sistemas. Ah, en sistemas, perdón, perdón. Sí. Iba a decir computación al final para cuando me parecía que me estaba equivocando. Ah, en sistemas, en sistemas, sí. Sí, 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 no, nada que ver, pero la verdad que me acompaña un montón. Ahora lo estoy esperando que vuelva a trabajar para que me busque en casa y vayamos a colgar a Puro Diseño. Claro, claro. Bueno, ¿y cuánto, más o menos, cuánto valen tus obras? Porque eso también la gente que nos está escuchando va a decir, ya, bueno, ah, pará, ¿cómo hace para entrar a verte en Instagram y cuánto, un estimado del valor de las obras? Mi Instagram es Delfina Collazo, con collazo con doble L-I-Z, guión bajo art. Y las obras tengo, yo hago muchísima variedad de tamaños, empiezan en 100 dólares las chiquititas y de ahí van subiendo, tengo, no sé, ahora las que tengo en Puro Diseño, las más grandes están en 650 dólares por ahí. Que me consta que el otro día, en Bada, te venían a preguntar un montón, pasaba mucha gente, es muy atractivo. Yo te confieso que nunca pensé en la cerámica vinculada al arte, esta es la verdad. Y cuando vi tus obras me encantaron, dije, pero mirá qué bueno esto. Gracias, Macu, te tengo que dar una para que tengas en tu casa. No, tranqui, tranqui, no te preocupes, pero primero te voy a ver estos días en Puro Diseño y voy a seguir mirando esas obras tan lindas, tan lindas que haces, porque hay algunas, viste, que tienen distinta forma, ¿no? O sea, unas más alargadas, otras más cuadradas, en el sentido, no sé, le vas buscando como una... ¿Y cómo vas eligiendo, por ejemplo, el otro día vi una obra tuya que, no sé, decía algo, decía como una palabra arriba, y vos me dijiste que no lo hiciste a propósito. No, mis obras como que son abstractas, tienen formas, pero a veces para mí significan cosas, por ejemplo, hay una serie que se llama Love Letters que me encanta. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Love Letters, dijiste. Sí, que para mí como que tienen un significado especial, pero después son como todas cosas muy abstractas que no tienen ningún significado, por lo menos para mí, que yo lo quiera contar, como que me encanta que el que ve la obra vea lo que ve, a veces la gente me dice, veo piedritas, veo agua, veo mar, veo palabras, veo jeroglíficos, no sé. A mí me encanta que el que mira se apropie y vea lo que ve. Pará, pero yo te hablo de una obra en particular que estaba el otro día en Bada exhibida, que decía una palabra arriba que no me acuerdo cuál era. Vos leíste socio. Ah, socio, sí. ¿Te acordás? Sí, esa, socio, exacto. Yo no era que leí, es que es bastante claro que dice socio, en unas cerámicas blancas. Sí, sí. No, bueno, de contra no intencional, porque tampoco es que quise hacer letras, a veces aparecen cosas, qué sé yo. Mirá vos, eso no, bueno, parecía que lo habías hecho como a propósito, ¿no? Es increíble, porque realmente ahí decías socio. Bueno, y ahora estás, por ejemplo, ya sé que vas a estar en Bada, perdón, en Puro Diseño, pero ¿y cómo te organizás para trabajar? ¿Cuánto te lleva el trabajo de ceramista o de artista en cerámica que sos? No, yo trabajo todos los días. Me voy organizando este año, ahora esta última parte del año tuve muchas muestras y para ahí tuve que hacer como más cantidad, pero todo el tiempo estoy trabajando en el taller. Claro. ¿Y te gusta el arte también? ¿Te gustan las pinturas y eso? Sí, me gusta. Me gusta mucho la pintura también. Ahora estoy tomando clases de pintura también, tengo ganas de incursionar ese mundo. Me atrae un montón. Ah, qué bueno. ¿Y en qué momento estás de eso, de tu aprendizaje? No, o sea, toda la vida como que hice pintura de ciertos modos, pero siempre muy así, hobby. Nada, estoy como explorando. Nada serio todavía, estoy ahí. Bueno, mirá qué interesante. Sí, es algo que tengo ganas de... Bueno, Delfi, te agradezco la charla, me encantó, así que te voy a estar viendo esta tarde seguramente ahí en Puro Diseño o mañana, domingo, así que bueno, nada, eso. Felicitarte. Y recordamos nuevamente el Instagram. Delfina Collazo-Art. Bueno, que te vaya todo muy pero muy bien, Delfina. Gracias, Macu, nos vemos ahí. Un besito. Nos vemos, un beso, chao, chao. Delfina Collazo, ¿no saben las cosas lindas que hace con cerámica esmaltada? ¿No? Allí y que como nos cuenta, nos acaba de contar Delfina, se dedica exclusivamente en su vida a hacer eso.